Una de las cosas que siempre me pregunto cuando veo Los Increíbles es que si de verdad hacían falta los héroes en esta ciudad. Desaparecieron por 15 años y a las personas parecen importarles. Las calles están muy tranquilas y claro, hay robos y también incendio, pero estamos hablando que pasaron 15 años sin supers y no vemos las calles destruidas ni un incremento del crimen. Cada momento que podemos ver algo de la ciudad, todo se ve muy tranquilo. Los problemas que existen son cosas que la policía puede hacerse cargo. Porque véanlo así, cuando los supers fueron prohibidos, le costaban a la ciudad demasiado dinero. Solo miren a este, salvó un tren, pero destruyó un edificio. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Si de haberlos prohibido y el crimen hubiera aumentado, era muy seguro que los iban a llamar y todos los que querían que se fueran tendrían que arrodillarse para pedirles perdón para que vuelvan. Pero en vez de eso, la ciudad siguió como siempre tranquila. Demostró una cosa, los supers no eran tan necesarios. Y es que los villanos en este periodo de tiempo, desde que Bob se casó hasta que perdió cualquier propósito en la vida, a nadie le importó que no estuvieran. Y es que los problemas que tienen que resolver son comunes para los humanos. Si ven otras películas de héroes, los villanos tienen superpoderes al punto que uno solo podría destruir todo un país. Estos son verdaderos peligros, pero aquí los villanos son personas que atracan bancos. Por eso fueron fáciles de olvidar, porque era más lo que perdían en cuestión de dinero que lo que ayudaban. Ahora viene la segunda cuestión. Cuando vemos que Bob encuentra la llamada, si ven la reacción, es como si llevaba tiempo esperando que pasara esto. A que le dijeran que era necesario. Tal vez cuando prohibieron a los supers, todos pensaron que era cuestión de tiempo para que los llamara el gobierno y pedirles que vuelvan a ser héroes. Y esa llamada nunca llegó. Estuvieron mucho tiempo esperándola y prácticamente se olvidaron de ellos. Por eso caen tan fácil en la trampa de síndrome. No una, sino más de cinco veces. Porque todos estaban esperando lo mismo. Y por eso fue tan fácil engañarlos. Al final del día, los que mejor estuvieron fueron los ciudadanos. No tenían que pagar impuestos en arreglar lo que destruían los héroes cuando salvaban la ciudad. Y al mismo tiempo, todo seguía tranquilo. Sin duda, fueron los que mejor quedaron en esa historia. Pero para los héroes, es difícil que alguien que nace con poderes hacer lo que hace una persona normal. Para ellos, que hayan problemas es su forma de vivir felices. Y como estaban en una época donde no había prácticamente un peligro demasiado difícil, fueron fácilmente olvidados. Y solo con decir que la excusa de alguien de ganar una demanda por salvar su vida, dice mucho de que ya querían deshacerse de ellos. Y por eso se vieron demandas sin sentidos. Todo para poder hacer de cuenta que nunca existieron. Cuando se dieron cuenta al gobierno de que eran demasiado los gastos y que no daban las cuentas, se deshicieron de ellos, obligándolos a tener vidas muy aburridas sin poder ser ellos mismos. Aunque ayudaron en su momento a la ciudad, se dieron cuenta que sin ellos serían prácticamente lo mismo. Si llegaron hasta aquí, son de las pocas personas que lo hacen. Así que quiero agradecerles y también invitarlos a hacerse miembros del canal. Y agradecer al único miembro que está suscrito que ya lleva todo un mes. Esto me apoya mucho para seguir creando contenido. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en otro. Adiós. Adiós.